Como sociedad, muchas veces vemos elementos de la Policía Municipal rondando arriba de las patrullas. Pocas veces sabemos que dentro de estas organizaciones hay bastantes grupos. En esta ocasión estamos con el oficial Julio y su perro Thor, su perro entrenado, quienes nos van a mostrar cómo se conforma este grupo canino de la Policía Municipal de León. Estamos con el oficial Julio, con su perro Thor. Nos platicabas, ¿cuánto tiempo tienes en la Policía? ¿Cómo llegas a estar con un animal como estos? Bueno, yo tengo aproximadamente, en mayo cumplo los 7 años dentro de la corporación, de los cuales siempre he estado aquí en la unidad canina. Anteriormente tenía un pastor alemán llamado Laki, debido a su edad se tuvo que retirar. Con él llevo un año y medio. Para estar con un ejemplar así, pues prácticamente se requiere paciencia y esfuerzo para llegar a tener un perro en nivel entrenado alto, con un buen control que muerda tu orden o haga lo que tú tienes que hacer en la calle sin que exceda también la fuerza o provoque algún accidente fuera de su entrenamiento. Ahora, tú llegas aquí a la unidad canina, ¿cuando llegas como elemento, luego, luego te dicen este es tu perro o primero llevas tú una preparación y el perro otra simultánea? ¿Cómo funciona? Aquí primero ven tu perfil. Y aquí tú no escoges el perro, sino que el perro te escoge a ti. ¿Por qué? Porque el perro debe de simpatizar contigo primero, porque si no va a ser una guerra entre tú y el perro. Entonces, si el perro te acepta, es como, ah, ¿sabes qué? Acepto que tú me manejes a mí. O sea, vamos a hacer compas y... Así es. Un vínculo que formas tú con el perro. Ahora, ¿esos perros para qué se utilizan? De todos los ejemplares que tienen aquí adentro, pues, ¿para qué los utilizan? Sí, tenemos perros que son específicamente para el narcótico, que no funcionaron para la mordida. Tenemos perros que funcionan únicamente para la mordida, que no funcionaron para el narcótico. O como él, que es un perro doble propósito, funciona tanto para guardia y protección como para el narcótico. Entonces, ahora sí vemos el perfil del perro. Si el perro es muy pelotero, sabemos que va a ser bueno el narcótico. Si únicamente busca el mordedor y morder, es un perro de guardia y protección. Por decir él, si hay una agresión real hacia mí, él me va a defender en automático. O si yo le doy la orden, él va a actuar conforme yo le dé la orden. O sea, si por ejemplo, vamos a suponer que alguien, así como elemento, te quiere atacar en un operativo, allá en la calle, en la vida diaria, en la calle. Si tú le dices al perro, no ataques, porque estamos aquí aguantando la situación, la bronca que tenemos enfrente, el perro, su instinto ya es, cuando tú me digas, yo salgo. Así es. Ya que si llegas tú a directamente agredirme, ya no va a haber necesidad que yo le dé la orden. Porque ya me estás agrediendo, entonces él ya responde, como que no te acerques a mi manejo. Ahora, una pregunta que me decían algunas personas. ¿Cuándo es necesario que la unidad canina intervenga? ¿En qué casos podemos ver a los perros acá en friega y acá desplegándose y todo ese rollo? Los perros los podemos ver en colonias de difícil acceso, donde no pueden entrar ni motos ni patrullas. Entramos nosotros pie-tierra, que ahora sigue caminando con ellos. Cuando hay alguna situación de secuestro dentro de casa-habitación, para no arriesgar gente demás, se manda a la agente canino a inspeccionar primero. Entonces, cuando el agente canino entra a esos lugares de casa-habitación, o lugares como baldíos, o un lugar en el que no podamos ver, nos dificulte la vista o los ruidos, ellos cuentan con un olfato más desarrollado, un oído más sensible. Sí. Entonces, ellos entrenan para hacer esos tipos de búsquedas, ven la amenaza y lo neutralizan. Señoras y señores, así es como trabaja la unidad canina, así es como trabaja Julio, así es como trabaja Thor. No nada más están ellos, hay un montón de perros más, un montón de elementos más. Muchas gracias, carnal, por la oportunidad de venir aquí a presentar a la gente cómo se hace. No, José, ahora sí que gracias a ti por darnos la oportunidad de acercarnos un poquito más a la gente. Y más que ganar concursos, la idea de las capacitaciones y todo eso es brindarles un mejor servicio al ciudadano, acercarnos más al ciudadano y que confíe de nuevo, ahora sí que en el Cuerpo de Seguridad Pública, para, ahora sí que lo que hacemos nosotros de entrenar y capacitarnos es, ahora sí que darles un mejor servicio al ciudadano que es para lo que trabaja, ¿no? Pues carnal, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos.